Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmos 138, 8 Aquel que ha comenzado la obra en mi alma, la perfeccionará. Todo lo que me concierne, interesa también al Señor. Todo lo que es bueno, aun cuando no sea perfecto, será por Dios vigilado, guardado y realizado. Tal es nuestro consuelo. Por mí mismo, no podría yo terminar la obra de gracia. Mis culpas cotidianas lo demuestran suficientemente, y si hasta el momento he preservado, es porque el Señor me ha socorrido. Si me abandonara un solo instante, de nada me valdría mi pasada experiencia y sucumbiría en el camino. Pero el Señor perfeccionará mi fe, mi amor, mi carácter y el trabajo de mi vida. Él seguirá bendiciéndome, y lo hará ciertamente porque ha comenzado en mí esta obra. De su mano me viene el interés que pongo en mi perfeccionamiento, y en cierta medida ha cumplido mis anhelos. Nunca puede dejar una obra incompleta, porque esto ni sería propio de Él, ni redundaría en gloria suya. Él conoce la manera de realizar los designios de su gracia, y aunque mi torcida naturaleza, el mundo y Satanás conspiran para detener su obra, yo nunca dudaré de su promesa. Ciertamente cumplirá por mí, y yo le alabaré por siempre. Señor, haz que la obra de tu gracia prospere en mí durante este día.